¡Eh! ¡Todos conmigo! ¡Todos así! Nuestro campeón es Cristo, nos ha dado su victoria Él es exceso y poderoso, grandecele majestad Nuestro campeón es Cristo, nos ha dado su victoria Él es exceso y poderoso, grandecele majestad ¡Oh Cristo! ¡Poderoso! ¡Rey! ¡Oh Cristo! ¡Poderoso! ¡Rey! ¡Siguiente! Cristo eres rey de leyes, tu nombre oh Dios exaltaré Hoy proclamo tu grandeza, a ti mi voz elevaré Cristo eres rey de leyes, tu nombre oh Dios exaltaré Hoy proclamo tu grandeza, a ti mi voz elevaré Oh Cristo poderoso rey Oh Cristo poderoso rey Oh Cristo poderoso rey sin igual Oh Cristo poderoso rey sin igual Oh Aleluya, todos conmigo Nuestro campeón es Cristo, nos ha dado su victoria Él es exceso y poderoso, grande se le majestad Nuestro campeón es Cristo, nos ha dado su victoria Él es exceso y poderoso, grande se le majestad Oh Cristo poderoso rey sin igual Oh Aleluya, un grito de victoria Oh Cristo poderoso rey sin igual Oh Cristo poderoso rey sin igual Oh Aleluya, un grito de victoria 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 Oh Aleluya, un grito de victoria